Pues por otro tema, un comercial. Presidente, en diciembre, mi compañero Carlos Pozos le propuso una foto de fin de año con usted. Yo cambié mi vuelo para poder estar en la foto. Sin embargo, esperábamos que nos compartan la fotografía del recuerdo del 2022 de la fuente presidencial. Pero desafortunadamente no fueron compartidas y le podría solicitar a que algo sea que nos podían hacer llegar. ¿Tuviste? No, no tuvimos fotografía. Sí, se nos comportó. Uy, ya, tómatela, vente, vente para acá, ven. Espera que no la pasen. No lo esperaba. Bueno, gracias, presidente. Gracias.